Un 28 de agosto de 1989 nació un ser que entendió que el mejor regalo es tener a Dios en el corazón, la familia, el hogar y los demás. Esos son fundamentos que debemos entender que celebrar un día más de vida en esta tierra es un día más para agradecer, un día más para valorar, un día más para apreciar cada momento y cada instante que pasamos con los demás. Un día más para poder exaltar el nombre de Dios, un día más para poder entender que necesitamos cada día mejorar para poder entender el propósito de vida. Este propósito de vida lo entendí y es por eso que hoy lo doy gracias a Dios y gracias a todos ustedes por todos los mensajes que me han enviado también y que todos ustedes también encuentren ese propósito. Mi propósito lo entendí y cuando lo entendí mi vida cambió. Les deseo lo mejor y que sea un día lleno de paz, de tranquilidad y muchas gracias a todos ustedes. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.